Los perros también disfrutan de correr olas. Al menos eso demuestran en este campeonato mundial de surf canino en esta playa de Pacífica, en California. A Cherie le gusta agacharse en la tabla. Es como una gran roca. Se pone detrás, sube la cola y baja el pecho. Mientras sea un viaje suave, ella navega tranquila todo el camino. Los perros compiten con la asistencia de sus dueños, que seleccionan las olas que correrán. Le encanta el agua, el océano, ir a buscar la ola. Ama las olas. La competición comenzó en 2016 en California y cada año reúne a más participantes. Además de repartir premios, recauda dinero para organizaciones para el bienestar animal. Gracias. Gracias.